Hola muchachos, aquí estoy saludándolos desde mi esquinita de FuturoTax, nomás para contarles esta notición porque está muy, pero muy, pero muy bueno. Resulta que el IRS finalmente nos acaba de mandar una notificación contándonos una noticia que todos estábamos esperando que nos den clarificación. El IRS nos acaba de contar que el tercer cheque de estímulo se le va a dar no solamente se le va a dar a las personas que tienen número de seguro social válido, pero el monto de los dependientes se le va a dar también a las personas que tienen número de ITIN. Entonces esto es una súper buena noticia que necesito por favor que usted me ayude a compartir en este momento. En este momento estoy transmitiendo desde la página de FuturoTax porque yo sé el tiempo que usted le pone a suscribirse a los canales de FuturoTax para estar al día con todo lo que tiene que ver con taxes y con finanzas. Así que son mis favoritos en estos temas. Así que compártale por favor porque tenemos que llegar con la información a la mayor cantidad de inmigrantes. Si el gobierno nos ha dicho, ya está confirmado, que si usted hace sus taxes con número de ITIN, el esposo o la esposa o usted es cabeza de familia y tiene número de ITIN, usted generalmente no ha recibido ni el primero ni el segundo ni recibirá el tercer cheque de estímulo por usted. Pero en este tercer cheque de estímulo usted va a recibir mil cuatrocientos dólares por cada dependiente que tenga número de seguro social válido. Usted va a recibir mil cuatrocientos dólares por cada dependiente de sus taxes que tenga número de seguro social válido aún si usted tiene número de ITIN. Entonces espero que estemos claros con lo que le estoy contando. Si usted tiene número de ITIN y hace sus taxes con número de ITIN, usted por usted no va a recibir el cheque de estímulo. Pero si tiene dependientes que son, que son, que sí tienen número de seguro social, usted va a recibir mil cuatrocientos dólares por cada dependiente. Esta noticia hasta el momento estaba muy confusa porque la forma en que se leía la ley por un lado decía que no y por otro lado decía que tal vez. Y al IRS ya nos acaba de enviar la clarificación. Déjeme decirle qué más nos ha dicho el IRS en la notificación que ha enviado. Entonces dice, si usted no ha recibido el primero o el segundo cheque de estímulo, usted lo puede reclamar en sus taxes del 2020. Ahora, si usted durante este año no recibe el tercer cheque de estímulo, usted lo podrá reclamar en sus taxes del 2021. Hay más personas en el primer y el segundo cheque de estímulo, los dependientes eran solamente aquellos menores de dieciséis años que tenían número de seguro social válido. En el tercer cheque de estímulo pueden ser también mayores de edad mientras tengan el seguro social válido para recibir los mil cuatrocientos dólares. Entonces, en el tercer cheque de estímulo no solamente son dependientes los hijos menores, sino también son dependientes los mayores de dieciséis, de diecisiete años y también los adultos, los ancianos, si es que nosotros los estamos manteniendo. Así que esas, esos, esos son buenos recordatorios que nos da el IRS, pero la noticia más importante es que si usted tiene número de ITIN y usted hace sus taxes con número de ITIN, usted hasta ahora no ha recibido ningún cheque de estímulo, ninguna ayuda, pero en este tercer cheque de estímulo, aunque usted haga sus taxes con número de ITIN, si usted tiene dependientes que tienen número de seguro social, usted va a recibir mil cuatrocientos dólares por cada uno de sus dependientes. El gobierno dice si es que califica. ¿Quiénes califican? Pues los que ganan menos de ochenta mil dólares si es que son solteros, los que ganan menos de ciento veinte mil dólares si son cabeza de familia o los que ganan menos de ciento sesenta mil dólares si son una pareja de esposos. Ahora, cuando es una pareja de esposos y uno tiene seguro social y el otro tiene número de ITIN, como pareja solo reciben los mil cuatrocientos por el que tiene número de seguro social. Eso no ha cambiado. Solamente las personas que tienen número de seguro social reciben el cheque de estímulo para ellos. Lo que ha cambiado es los dependientes. Antes, para poder recibir dinero del dependiente, el que hacía los taxes tenía que tener número de seguro social válido. Si no, no recibía ni él ni los dependientes. Ahora no. Ahora, aunque usted haga sus taxes con su número de ITIN, si usted tiene un dependiente que tiene número de seguro social válido porque sus hijitos son ciudadanos, entonces usted va a recibir los mil cuatrocientos por cada uno de sus hijos, aunque usted tenga un número de ITIN. Y también es un buen momento para recordarle que tenemos que hacer nuestros impuestos. No importa que usted esté trabajando indocumentado. Usted igualito le tiene que pagar al fisco. ¿Y por qué tiene que pagarle al fisco? Porque es lo correcto, pues. Y si ya de plano estamos metiendo la pata trabajando indocumentados, tenemos que en todo lo demás hacer lo correcto para que el día que Dios permita y nos conceda una reforma migratoria o nos conceda una forma en que usted pueda arreglar, no tengamos más problemas y podamos demostrarle a ese oficial de inmigración que usted, que todos somos personas buenas, responsables y trabajadoras. Gracias por ver el video.